Y especialmente esta, la pesquisa, llegó para quedarse. Un directorio de artistas jóvenes donde se registran 113 noveles creadores. Todo un mapa de las motivaciones, formas y poéticas que cohabitan hoy en tan vital universo del arte emergente en Cuba. Y quizás alguien diga, no son todos, pero sí están los que quisieron participar en el octavo salón, que solo pidió un requisito, ser menor de 35 años. Hola, mi nombre es Evelyn Aguilas Sánchez, tengo 29 años. Mi nombre es Iván Ferreira, soy artista visual, me encuentro en torno a un momento trabajando en La Habana. Mi nombre es José de Juan Marrero, soy estudiante de la Universidad de la Artes de Cuba, ISA. En sus páginas se puede acceder a los contactos de cada uno de los participantes y los textos que han acompañado en las redes sociales al octavo salón. Porque este evento, concebido por el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y a causa del contexto pandémico, ha transitado por la web. Atemperaba el lenguaje y las dinámicas productivas de las redes sociales. Mi nombre es Chara Maseo, actualmente estoy cursando en el tercer año de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Rosa Cabrera, soy reciente de la Universidad de la Universidad de San Alejandro y recientemente continuamos mis estudios. Este pesquisado directorio del octavo salón de arte contemporáneo puede descargarse desde la plataforma vijar.net y será presentado en cuanto la situación lo permita. Por lo tanto, y para bienes, esta publicación es un válido testimonio de una porución de la creación artística cubana contemporánea. La pesquisa de un presente con predicciones de un futuro inmediato. William Capote y Alita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión.